Caminando al amanecer He visto el mundo nacer La luna esconderse, las nubes pasar El despertar de una flor Que está sedienta de sol Entera más se filtra su luz Parando vida y color Todo despierta, la niebla se va El arpa vuelve a crecer La golondrina a volar Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Yo soy el campo, tú eres el sol Me das la luz y el calor Siempre estarás junto a mí Yo soy el campo, tú eres el sol Me das la luz y el calor Siempre estarás junto a mí ¡Suscríbete al canal!